¡Umpa! 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 ¡Alto! ¡Alto! Solo recuerden que están tocando para el rey y la reina Caléndula. Ellos son muy estirados. Nos gusta la música, Umpa. Pero al rey y a la reina Caléndula, no. Correcto. Así que toquen la tonada de Holly, por favor. ¡Encantador! Holly, ¿la banda duende está sonando mejor? Sí, papi. Han estado practicando todo el día. Bien. Oigámoslos tocar. ¡Eso está mucho mejor! Sí, es encantador. Pero no creo que al rey y a la reina Caléndula les guste. ¿Por qué, mami? Al rey y a la reina Caléndula no les gusten las cosas del campo. Y los instrumentos suenan muy, ah, toscos. Yo puedo arreglar eso. ¿Cómo? Yo usaré magia para hacer que los instrumentos suenen más normales. Toqueme una tonada, señor duende. ¡Fantástico! Esa es la clase de música que les gustaría al rey y a la reina Caléndula. ¡Problema resuelto! ¡Miren lo rápido que giran las aspas! Demasiado rápido. El molino está fuera de control. ¡Se está llenando de harina! ¿No es lo que se supone que haga? Tenemos que desacelerar el molino. ¡Ay, muy bien! Solo haré más magia para detener el viento. ¡No, gracias, Nana Ciruela! Ya hemos tenido suficiente de magia de hadas. Ahora usaremos la destreza duende. ¿Cuál es su plan, viejo duende sabio? Enlazaremos las aspas y detendremos el molino. ¡Sujeten esta cuerda, duendes! ¡Sujeta! ¿Estás segura de que esta es una buena idea? Sabemos lo que estamos haciendo. Ahora, retrocedan todos. ¡Ya lo tiene! ¡Hurra! ¡Bien hecho, viejo duende sabio! ¡Les dije que funcionaría! ¡Oh, espero que estén bien! ¡Oh, no parecen muy felices! Los duendes nunca son felices. ¡Oh, no! Quizás ahora pueda parar el hechizo, Nana Ciruela. ¿Qué fue lo que dijo? ¡Detenga el viento! ¡Oh, está bien! ¡Todos los vientos, váyanse lejos! ¡Oh, no! ¡Viene alguien! ¡Ocúltense bajo la cama! ¡Debe ser la mamá de Lucy! ¡Oh, no! La ventana está cerrada. ¿Cómo saldremos? Eso es trabajo de duendes. Los duendes son buenos abriendo ventanas y yo soy un duende. ¡Alto, Ben! ¡Despertarás a Lucy! Oh, lo siento. Creo que vamos a necesitar más que un duende. Llamaré pidiendo más duendes. ¿Dónde puedo conseguir señal para mi teléfono? ¡No te pares muy cerca! ¡Auxilio! ¿Qué dijo Nana? ¡Oh, sí! ¡Bate tus alas! ¡Pero soy un duende! ¡No tengo alas! ¡Está bien! ¡Aquí está tus brazos! ¡Oh! ¡Hola! ¡Tú deberías estar dormida! ¡No se supone que nos veas! ¿Quiénes son? Soy Holly. Soy una princesa hada. ¿Una verdadera princesa hada? ¿Con alas, varita y todo? Sí. Y él es Ben. Es un duende. ¡Hola, Holly! ¡Hola, Ben! Oh, te escribí una carta. ¡Gracias! Oh, es tan pequeña. Oh, viejo duende sabio. Nana Ciruela. ¿No sabe qué hora es? ¡No llamé para preguntarle la hora! Estamos en una gran casa y la ventana está cerrada. Necesito que algunos duendes nos rescaten. Ya veo. ¿Cuántos duendes necesita? ¡A todos! ¿A dónde vamos? ¡A la cocina! Podemos usar el caldero de Nana Ciruela para hacer helado. Oh, ¿vas a hacer el helado con magia? Por supuesto que sí. Pero, Holly, tus hechizos no siempre salen bien. Hacer helado es muy fácil. Mira. Abracadí, abracadía. Ah, helado para todos, para todo el día. ¿Ves? ¿Funcionó? ¡Cielos! ¡Helado para todos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Ya regreso con más! ¡Oh! ¡Hay bastantes! ¿Parará pronto? Ah, creo que le dije que hiciera helado para todo el día. ¡Oh, cielos! Ah, pronto llegaremos a casa. Sí. Y es bueno ver que nuestro reino no está inundado de ranas ni de gelatina. Sí. Holly debe estar portándose bien. ¡Oh! ¡Hay demasiado helado! ¡Haz que se detenga, Holly! ¡Haz que se detenga! ¡Oh! ¡Sigidi, sigidi, rara! ¡Para! 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 ¡Oh! ¡Así está mejor! ¡Oh! 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 ¡Oigan! ¿Dónde está nuestro helado? ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, cielo santo! ¿Qué es eso? No sabemos. Es un capullo. Las orugas los hacen. ¿Entonces Betty Oruga está adentro? Sí, pero cuando salga ya no será una oruga. ¿Qué será? Tal vez una rana. ¿Una rana? O quizás un pájaro. Ya veo. Betty Oruga se va a convertir en un pájaro. ¿Y entonces volará? ¡Ah! Un capullo. Sí, papá. Betty Oruga está adentro. Y cuando salga de allí podrá volar. Porque será... ¡un pájaro! Eh... Las orugas normalmente no se convierten en pájaros, Violeta. ¿Se convierten en ranas? Eh... En ranas tampoco. ¿Pero qué será lo...? ¡Oh! ¡Hola, Betty! ¡Oh! ¡Se ve igual! ¡Tiene alas! ¡Cielos! ¡Es una mariposa! ¡Betty mariposa! ¡Miren! ¡Todos están volando juntos! ¡Se ve muy feliz! ¡Vamos con ellos! ¡Ahora todos pueden volar! ¡Yo no puedo volar! Ben, pensé que los duendes eran buenos usando las mariquitas para volar. ¡Así es! ¡Los duendes pueden volar en mariquitas! ¡Y yo soy un duende! Niños, repitan después de mí. Cesta mágica tan amada. Danos gelatina, pero no demasiada. Cesta mágica tan amada. Danos gelatina, pero no demasiada. ¡Viva! Oh, son un poco pequeñas. Son bastante pequeñas, ¿cierto? Sí. Necesitamos más. Está bien. Probemos esto. Cesta, cesta, más, más, más. Cesta, cesta, más, más, más. ¡Pfiu! Por un momento pensé que íbamos a tener otra inundación de gelatina. ¡Gelatina, inundación de gelatina! ¡Inundación de gelatina! ¡Nana, hay demasiada gelatina! ¡Pasa ya, Nana! ¡Chazam, chazín! Postre mágico. Encoge, encoge, encoge. ¡Nana, intenta un hechizo más fuerte! Podría usar el hechizo del pare mágico. Pero ese es solo para emergencias reales. ¡Yo declaro esto una emergencia real! ¡Buenos y relámpagos! ¡Sopla viento del norte! ¡Hechizos mágicos salgan como un resorte! ¡Fu! ¡Funcionó! ¡Viva! ¡Nana! ¿Dónde está nuestra comida? Lo siento. Tenía que detener toda la magia. Y eso incluía nuestro picnic mágico. ¡Qué extraño! Mi comida aún sigue aquí. Eso es, porque no fue hecha con magia. Y afortunadamente, tengo suficiente para todo. Gastón, no está triste. De hecho, está muy feliz. Pues ahora vas a estar aún más feliz. Dale un vistazo a tu cueva. ¡Gastón! Como ya dije, las mariquitas nunca están felices. Gastón, ¿qué pasa? Oh, cielos. ¡Nana! ¿Qué dijo? Que le encantaba su casa tal como estaba. Desordenada y maloliente. ¡Oh! Lo sentimos, Gastón. No te preocupes. La pondremos tal y como a ti te gusta. ¿Sí? Somos muy buenos desordenando cosas. Esto es divertido. Una telaraña por aquí. Otra por allá. ¡Brillante! ¡Zipzapsada! La cama de Gastón bien desordenada. Calcetines malolientes. Y paletas. Bien. Ahora una capa de polvo. Y estamos listos. Bien hecho, chicos. Esto huele tan mal como antes. ¡Hurra! Y si alguna vez quieres que te volvamos a desordenar tu cueva, Gastón, no temas pedírnoslo. Sí, los amigos estamos para eso. ¡Vamos! ¡Juguemos! ¿Tu varita puede volar? Mi varita es mágica. Pero no creo que pueda volar. Pues, está ahí arriba en alguna parte. Si tan solo pudiera hablarnos y decirnos dónde está. ¡Eso es fácil! No puede hablar, pero sí hacer una especie de sonido tintineante. Genial. ¿Podrías llamarla? Está bien. ¡Varita! ¡Oh, varita! ¡Esa es mi varita! ¡Viene de ahí arriba! ¡Es una hurraca! ¡Y tiene mi varita! A las hurracas les gustan las cosas brillantes. Está muy alto. Y a mí no me permiten volar alto. No hay problema. Yo treparé. ¡Ten cuidado, Ben! No te preocupes, Holly. Los duendes son muy buenos trepando. Y yo soy un duende. ¡Ah! Buen pajarito, ¿podemos recuperar nuestra varita, por favor? ¡Ah! ¡Oh! ¡Tuve suerte! ¡Cielos, Ben! Engañar a la hurraca para que abriera el pico. A mí nunca se me habría ocurrido eso. Eh... ¡Sí! Los duendes son muy buenos en esa clase de cosas. ¡Ah! ¡Ah! Debemos irnos antes de que la hurraca decida qué hacer. ¿Está bien? ¡Arre, Gastón! ¡Arre! 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 ¡Cielos! ¡Hola, Princesa Holly! ¡Hola, Señora Duende! ¡Por aquí! ¡Adiós! ¡Adiós! Este es el huerto de lechugas. ¡Oh! ¡Despejen el área! ¡Despejen el área! ¡Despejen el área! ¿Por qué tienen superaguas? Vamos a hacer llover. ¿Con magia? No necesitas magia si tienes una gran regadera. ¡Cielos! ¡Empujen! 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 ¡Eso es fabuloso! Si crees que eso es fabuloso, espera que veas las plantas de tomate. ¡Oh! Estas son las plantas de tomate. ¡Vaya! Me temo que tenemos insectos del tomate. ¡Oh, cielos! A los insectos del tomate les gusta comerse las plantas de tomate. ¡Váyanse! ¡Fuera! 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 ¡Oh! ¡Siguen regresando! ¡Sí! ¡Si tan solo pudiéramos encontrar una forma de liberarnos de ellos! ¡Au! 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 ¡Por supuesto! ¡Las mariquitas comen insectos del tomate! ¡Qué listo, Gastón! ¡Tú deberías ser nuestro jefe de control de plagas! ¡Au! 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 ¿Puedes jugar, Holly? Lo siento, Flor. No puedo salir... a jugar. ¿Por qué no? Ah... Margarita y Amapol están conmigo, así que debemos jugar en el patio. ¡Ah! Ellas son tan dulces y pequeñas. ¡No! ¡Son dulces! ¡Varita! ¡Varita! ¿Quieres sostener mi varita? ¡Es linda! ¿Verdad? ¡No, Flor! ¡Gatito! ¡Miau! ¡Meow! ¡Ja ja 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 ja! ¡Ah! Veo que sus amigos han traído un gatito. ¡Meow! Eh... Ese es Flor. Le dio su varita, Margarita. Ya veo. Vete, gatito. ¡Regresa Flor! ¿Y cuál pobre amigo fue convertido en este insecto? No, mami. Ese es la mariquita Gastón. Él tiene que verse así. Oh, sí. Hola, Gastón. Niños, las gemelas son pequeñas, así que por favor jueguen con delicadeza. Sí, reina Cardo. Y las gemelas deben quedarse en el patio. Sí, mami. Diviértense. ¡Vaya! Tus hermanitas son muy traviesas. Lo sé. Son terribles. Así que no sueltes tu varita, Flor. Pero ellas son tan dulces y pequeñas. Estoy segura de que no fue su intención convertirme en un gatito. ¡Miau, miau! Aquí es donde guardo todas mis cosas para reparar. Pegamento, pintura, pinceles... Y escarcha. Oh, qué bien. Primero tengo que colocar una esterilla para que no caiga pegamento en el suelo. Así es. Y debemos usar delantales para conservar limpia nuestra ropa. ¿Y ahora qué? Unimos los pedazos con pegamento. Así. Uno, dos, tres. ¡Listo! ¡Está pegado! Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. ¡Listo! ¡Está arreglada! ¡Hurra! ¡Hurra! No se ve del todo bien. Eh... podemos pintarla. Ah, sí. Eso está mejor. También tenía flores. Soy buena pintando flores. Listo. Pero creo que era un poco más... ¡Brillante! Podemos usar escarcha. Me encanta la escarcha. Es... tan brillante. ¡Listo! ¡Hurra! ¿Crees que tu mamá notará la diferencia? Ah... sí. Tal vez solo necesita un poco más de escarcha. No, Ben. Tratamos de arreglarla, pero no funcionó. Tendremos que pedirle un hechizo a Nana Ciruela. Está bien. Vayamos con Nana. La princesa Holly y el rey Cardo. ¡Hurra! ¡Hurra! Aquí están los finalistas, Su Majestad. Este es un tomate. ¡Ah! Muy... grande. Y esta, una fresa. También muy grande. Ah... Y roja. Tengo que dar otro discurso. Ah... Felicitaciones a todos por cosechar esta... cosa... que se ve... muy... muy grande. Ahora, sin más preámbulos, dictamino que el ganador es... el tomate. ¿O quizás la fresa? No, no. El tomate. Papi, siguen usando magia. Sí, esto siempre pasa. ¿Por qué no solo vemos cuál sabe mejor? Esa es una muy buena idea. Probémoslos. Puede ser nuestro almuerzo. Primero, el plato principal. El tomate. ¡Delicioso! Ahora, para el postre, la fresa. ¡Riquísima! ¡Rico, rico! Los dos están muy saprosos. ¡Ambos ganan! ¡Hurra, hurra! Entonces, ¿dónde está el trofeo? Espero no llegar muy tarde, Su Majestad. No, llega justo a tiempo. ¿Bien hecho? ¡Bien hecho! ¡Hurra, hurra! ¡Juguemos a otra cosa! Sí, al escondite. Está bien. Juguemos al escondite. ¡Yupi! Me encanta jugar al escondite. Pero sin volar. Está bien, sin volar. Uno, dos, tres. ¡No mires! Está bien. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ocho, nueve, diez. ¡Listo! ¡No! ¡Allá voy! ¡Ben está bien escondido! ¡Ay, no! ¡Aquí tampoco! ¡Ben! ¡Dame una pista! Por favor, estás muy fría. Te enfrías más. ¡Oh! ¿Tibio? ¿Caliente? ¡Más y más caliente! ¡Te encontré! ¡Oh! ¡Ay, no hay nadie! ¡Helada! ¡Helada! ¡Oh! Esto es muy aburrido. Tengo mejores cosas que hacer con mi tiempo. ¡Aquí estoy! ¡Te encontré! Un buen escondite, ¿eh, Holly? Estaba bien, supongo. Los duendes siempre se esconden bien. Y yo soy un duende. ¡Me toca esconderme! Recuerda, juega limpio y no vueles, por favor. Sin volar. ¡Lo prometo! Ella no parece muy complacida. Si quiere comida, puedo hacer alguna con mi cesta de picnic mágica. ¿Qué le gustaría comer? Le gustan las cosas dulces. ¡Qué clase de cosas dulces! ¿Gelatina? ¡Oh! Si puede hacer gelatina. ¡Tenga cuidado! No queremos una inundación de gelatina. No se preocupen. Sé lo que estoy haciendo. Por favor, cesta mágica. Gelatina, gelatina, pero no demasiada. ¿Usted quiere más? No hay problema. ¡Tenga cuidado! ¡Oh, señor duende, por favor! Gelatina, gelatina, un poquito más. ¡Nana, todos quieren gelatina! ¡Santo cielo! Estaremos aquí todo el día. Tendré que hacer mucha más. ¡No, nana, si duela! ¡Más, más, más! ¡Oh, inundación de gelatina! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡La gelatina nos está mostrando la salida! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Inundación de gelatina! ¡Oh, oh, oh! ¡Inundación de gelatina! ¡Inundación de gelatina! ¡Inundación de gelatina! ¡Es otro mapa! ¡Uuuh! La X muestra el pequeño castillo. ¡Imposible! He limpiado cada rincón y cada grieta de ese pequeño castillo. Lo habría encontrado. Tal vez está bien escondido, dulce amiga. ¡Al pequeño castillo! Saludos para todos. ¡Monedas de oro! ¡Santos cielos! Papi, estamos buscando el tesoro pirata. Mi tío es Barbarroja, el duende pirata. ¿Sus majestades? Un pirata, ¿eh? No un pirata malo, su majestad. Un pirata bueno. Porque yo soy Barbarroja, el duende pirata. Bueno, eso está muy bien. ¿Y dónde está ese tesoro? Sobre el castillo, hacia el cielo apunto. Y debajo de mí, las vistas oculto. Bien, eso es un disparate. Ya sé. El tejado está sobre el castillo. Y apunta hacia el cielo. Muy listos, sus majestades. Pero eso es ridículo. He limpiado sobre el tejado cientos de veces. Tal vez esté bajo el tejado. Tengo una idea. Echa un vistazo bajo el tejado, Nana Ciruela. Oh, ¿está seguro, su majestad? Yo te lo ordeno. Oh, como desee. Zip, zap, zup. Tejado, ¡álzate! Oh, quise decir... Echa un vistazo por la puerta del ático. Oh. ¡Otro mapa! La X está en el río. ¡Vamos! ¡Espérenme! Oh, querida. Creo que el rey los encontró. ¡Ah! ¿De dónde salió esto? A ver, a ver. ¡Ay! Realmente. ¿Cuánto alboroto por unas criaturas tan pequeñas? ¡Oh! ¡Mis renacuajos! Tus renacuajos se han convertido en ranas, Princesa Holly. ¿Renacuajos? ¿Ranas? ¿Qué está sucediendo? Papi, te dije que tenía mucha tarea. Vengan, ranitas. ¡Por aquí! Esta es mi habitación. Y estos son mis juguetes. ¡Juguemos a las escondidas! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. ¡Listos o no! ¡Ahí voy! ¡Los encontré! ¡Juguemos otro juego! ¡Salta! 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 ¡Hora de dormir, Princesa Holly! ¡Nana! Saluda a mis amigas. Fluffy, Tiddles, Mopsy y Ben. Hola. Buenas noches, ranitas. Buenas noches, ranitas. Buenas noches, ranitas.